A las 7 de la noche, la comunidad de terrazas del puerto de la Comuna 7 fue interrumpida por su tranquilidad. Menores de edad, adultos mayores y comunidad en general, escucharon un fuerte estruendo que los sacudió desde sus viviendas. Estaba allá arriba en el apartamento cuando escuché la explosión hace unos 20 minutos. Pensábamos que era aquí debajo y todo el mundo salió corriendo y gritaban, pero no sabíamos dónde. Entramos a buscar, pero no sabíamos dónde era. Después llegaron las autoridades y dicen supuestamente que fue aquí enfrente, aquí adentro. Aquí en la electrificadora, esa que está aquí enfrente de terrazas. Algunos comentan que era un poquito de humo ahí, los que estaban aquí afuera, pero yo no estaba por acá afuera. ¿Son ahí? Sí, duro, duro, eso tembló todos los apartamentos, mejor dicho. Algunos niños bajaron llorando y otros angustiados de lo que sucedía. Minutos después, la Policía Nacional llegó al sitio para investigar lo que había ocurrido. Sin embargo, no había una explicación alguna. Una vecina del segundo piso que estaba llorando del susto y de la asustada que estaba así. Desde la ventana yo vi que salía una así, una de humo. Yo estaba sentada viéndome la novela, cuando sacudió eso me pegó el golpe en la cabeza y salimos a mirar qué era. Afuera del apartamento estábamos cogiendo aire ahí con mi esposa y mi hija. Cuando sentimos la explosión muy grande, quedamos locos porque no sabíamos de dónde era. Y ahí todo el mundo corría y ni sabía para dónde correr. ¿Escuchaba a algunos niños, a algunos menores que corrían? Sí, mi hija lloraba del susto. Usted sabe que el susto es terrible, ¿sí me entiende? Y todo el mundo se asustaba por lo que había pasado. No sabíamos a dónde era. Personas que se encontraban cerca del sitio señalaron que observaron a una persona caminando por el sendero peatonal de la empresa ubicada por el sector, arrojando un artefacto explosivo y pintando un grafiti del ELN. Las autoridades hasta el momento no se han pronunciado frente a esta situación. Se espera que en las próximas horas brinden una respuesta oportuna.